Por el amor a Satan, ¡mi cabeza! ¿Qué son esos golpes? ¡Para de golpear! Es que Russell me dijo que matara a esta anguila para coser... ¡Para de golpear! ¡Para de golpear! ¿Pero qué se supone? ¿Qué agachó? ¡Está toda resbalosa! No puedes matarla, ¿pero de qué hablas? Te enseñaré cómo se agarra una maldita anguila y le derrites la cara. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Le derrites la cara! ¡Le derrites la cara! ¡Oye, amigo! ¿Dónde está mi anguila? ¿Dónde está mi anguila? ¿Dónde está mi anguila? No sé si debía decírtelo, pero está tranquila. ¡No! 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 ¡No!